Muy buenas tardes Guillermo y a toda la audiencia, así mismo como lo estabas comentando prácticamente a la mañana se percataron que la joyería Luxor, en este caso ubicada sobre la calle Palma casi oleari, fue robada por cuarta vez, nos comentaba el propietario Guido Gali en este caso la joyería fue robada de manera muy particular, hicieron un boquete a una de las paredes desde un local que estaba al lado y en el cual se estaban realizando trabajos de remodelación desde allí hicieron el boquete, ingresaron al local y bueno tuvieron todo el tiempo del mundo para vaciar todas las estanterías prácticamente, dejaron el local sin nada la caja fuerte que estaba en el lugar no la pudieron abrir, decía el propietario si no la pérdida hubiera sido el triple, mínimamente calculan que perdieron 500 millones de guaraníes en el robo y en este caso decía lastimosamente el propietario que bueno, no cree que lo puedan recuperar ni un gramo de oro, decía él, porque ya en las tres ocasiones anteriores una de una manera similar a la que ocurrió hoy y en las dos otras que fue un asalto a mano armada no pudieron recuperar nada, tenemos lo que decía el propietario sobre lo ocurrido en la joyería Luxor el fin de semana nos encontramos con un gran desastre, lastimosamente una vez más fui una víctima de un tengo que decir, robo, asalto, asalto no, pero robo como ven acá, hicieron durante la noche sábado y domingo hicieron este boquete acá y entraban en la joyería y nos robaron todo el mequería que quedaba el fin de semana en las estanterías ¿Dejaron vacías las estanterías? Totalmente vacías y acá, no te decimos que hay un inventario, pero estimándome lo que hay afuera acá y todo lo que dañaron, estamos hablando de 400 a 500 millones de guaraníes, mínimo fácilmente ese local estaba cerrado durante dos años y medio, donde no había absolutamente nada y ahora en febrero aproximadamente comenzaron a remoldar para preparar el local para apertura y había vainilla, había pintor, había de todo y trabajaban acá y ahora, esta mañana encontramos con eso ¿Cuántas veces ya lo robaron acá? Y esa es la cuarta vez Era lo que decía entonces el propietario de la joyería Luxor son cuatro generaciones de una misma familia que viene trabajando en ese negocio y prácticamente un robo por generación han tenido en este caso y decía, bueno, los últimos 10 años de trabajo con este robo resultan básicamente en trabajo gratuito porque tampoco lo van a poder recuperar con la aseguradora ya que una particularidad que nos contaba este señor era que en Paraguay es muy difícil asegurar joyería en otros países no se da de esta manera, pero acá sí es muy complicado asegurar joyería y uno tiene seguros por cuestiones mínimas y no vamos a poder recuperar nada por un lado por eso, porque el seguro no está y por otro lado, porque bueno, decía, no tienen esperanza en que la policía pueda recuperar algo de lo robado es lo que sucedía esta mañana en pleno centro de Asunción calle Palma, casi Oleari y bueno, era la situación realmente de inseguridad que vivía en este caso una familia que es muy renombrada también en el área de las joyerías y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver